Bienvenidos a las instalaciones de Incibume para conocer las condiciones del tiempo para este día jueves 6 de febrero. Como podemos observar y se había pronosticado durante esta semana no se han registrado lluvias de acuerdo a la red de estaciones de Incibume. Tenemos que poner mucha atención donde aparecen los colores blancos donde no hemos tenido nada de lluvia. Sin embargo también es muy importante tomar en cuenta que hemos tenido temperaturas muy altas durante esta semana. Esta condición de poca humedad en el suelo y altas temperaturas favorece para la proliferación de focos de incendio forestal, especialmente en la meseta central, región sur y oriente del país, donde se han alcanzado temperaturas en el orden de los 37 a 39 grados. Asimismo las temperaturas continúan frías en el altiplano central y occidental. Podemos observar como la presión atmosférica ha disminuido para el día de hoy. A medida de que la presión disminuye más las condiciones pueden ser más cálidas. A partir del día de mañana esperamos el acercamiento de un frente frío muy débil al Golfo de México, el cual podría favorecer con un leve incremento en la nubosidad y posibilidad de lluvias en regiones del norte. Vemos como el frente se viene aproximando hacia la parte del Golfo de México. Esperaríamos que a partir de hoy gradualmente incremente la nubosidad sin esperar lluvias tan significativas para el día de mañana. Tenemos el pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, para el día viernes donde se ve un leve incremento en la franja transversal del norte y norte del país y para el día sábado. En cuanto a las recomendaciones, es muy importante tomar en cuenta para las personas que practican algún deporte o realizan trabajos bajo el sol, hidratarse lo mejor posible para evitar daños en la salud. Asimismo, cubrirse bien en horas de la noche y madrugada por las bajas en temperatura que se continúan presentando. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.